Suelo grabar todos mis videos de noche cuando vuelvo del trabajo, pero hoy tengo un poquito de tiempo libre y por primera vez puedo grabar de día, así que voy a abrir todo para que entre un poquito de aire en el estudio y ya empezamos con el video. Hey Suricatas, ¿cómo les va? Espero que estén muy pero muy bien. Eso es, muy pero muy positivo, con energía. Estoy preparándome para lanzar mi canal de streaming, pero soy una persona común, como vos. Y tengo muy poca plata, dinero, pasta, billuja, money, money, money. No me puedo gastar la vida en equipos, así que estoy mirando muchas revisiones, videos de YouTube, tutoriales y demás cosas de fotografía para poder hacerlo lo mejor posible. Obviamente habrá detalles que corregir en el transcurso del camino, pero quiero ir lo mejor posible. Por eso hoy les traigo uno de los equipos que me compré para todos los que quieren empezar un streaming, un podcast o hacer un directo. Una de las herramientas que todo el mundo dice que tenemos que tener, pero que sale muy pero muy cara porque está monopolizada. Bueno, estaba monopolizada, por lo menos hasta el día de hoy. Intro El Stream Deck es el buque de insignia de la marca El Gato, un teclado apreciado por muchos streamers y que tiene en su larga trayectoria varios modelos. Lo malo es que es bastante caro para lo que es físicamente. De hecho, yo me hice uno con impresión 3D. Que sirve para exactamente lo mismo, pero no es igual, porque cada tecla hay que memorizarla, hay que recordar para qué sirve cada una. Cuando tenés muchos perfiles, se empieza a ser más complicado. Poco a poco van saliendo marcas que le quieren competir de igual a igual, tanto en precio como en calidad. Y esto es bueno porque quitarle el monopolio a una empresa siempre supone mejoras económicas para nosotros, los usuarios. Incluso jugadores externos, como Rode, sacan alternativas parecidas con funciones adicionales, como capturadora y control de audio. Y esto lo hacen porque cada vez hay más personas que hacen directos, hacen streaming y el mercado es muy jugoso. Pero qué pasa, estas marcas no bajan el precio, siguen en el mismo rango de precio, lo que supone un gasto bastante alto para los que recién empezamos. Y aquí es donde entra este producto. Un producto bastante más económico y supuestamente con las mismas funciones. Ojo, no quiero con esto que pienses que estos productos no valen la pena. Tienen un respaldo de una marca muy fuerte atrás, con lo cual van a seguir dándole aportes económicos. Lo que pasa es que es como un teléfono. Si vos tenés un Apple, tenés un teléfono de la manzanita, seguramente tengas uno de los mejores del mercado. Eso no significa que yo no pueda tener una alternativa que cumpla con las mismas funciones y de manera similar. Y acá amigos es donde entra el StreamDoc. Ya veo esa sonrisa maliciosa. Sí, tiene un nombre bastante parecido. StreamDoc, estación de streaming, estación de directo, qué sé yo. Más o menos todos juegan con las mismas frases. En este caso es de la marca Mirabox, pero es un producto genérico fabricado en China que lo vi con varias marcas, así que lo podés encontrar con varios nombres. La principal característica es que vale nada más y nada menos que... Sí, 60 dólares. Muchísimo menos que lo que pagarías por un StreamDoc o cualquiera de las otras alternativas que te dije. Ya se te quitó la sonrisita, ¿no? Me parecía. Es un precio muy, pero muy bueno a lo que estamos acostumbrados. La cuestión está en ver si sirve para lo mismo y tiene las mismas funciones que sus competidores directos, pero más caros. Pero antes de eso, quiero darle las gracias a Aliexpress, que es la empresa que me dejó elegir este producto. Lo elegí para mí porque yo lo necesito y para traérselos al canal, tanto para hacer la revisión como para el streaming nuevo. Abajo, como siempre, en la descripción y en el primer comentario, los enlaces para que puedas comprar este o las opciones más caras. Físicamente, el StreamDoc es de plástico. No se siente que sea premio. Algo de esperar. Pero el tacto es bueno. El plástico es grueso y de buena calidad. Supongo que será ABS. ¿Qué otro plástico podría hacer? Si se te ocurre algo, déjalo abajo en los comentarios. Tiene 15 botones, competidor directo del Stream Deck MK.2. Nada de mini. Eso es algo muy positivo, porque se hará muy versátil a futuro, ya que con 6 botones podemos quedar algo justo. Incluso, si más adelante te interesa probar otra marca, seguramente a este le podrás dar otra utilidad. Los 15 botones son en realidad pantallitas de una especie de acrílico transparente, que nos permite modificar, es decir, personalizar cada uno de ellos. La base y el teclado se pueden separar, pero lamentablemente no se puede usar a costado, porque el cable va por abajo y no por la parte trasera. Un poco de error de diseño, porque si fuera para atrás tendría dos posiciones, con base y sin base. Otra opción hubiera sido ponerlo acá abajo con una ranura y un cable USB, pero en L. Así que no queda otra que usarlo sobre la base. Lo positivo es que al ser hueco se puede poner el cable sobrante adentro, para que no te quede todo colgando. La base tiene unas pequeñas gomas para que no se deslice, pero creo que podría ser insuficiente, y por ahí necesitan ser reforzadas. Físicamente parecen similares, ¿no? Salvo por esta pantallita que tiene acá al costado, que si bien no es ningún botón, es solamente una pantalla y no es táctil, le podemos asignar algunas que otras cosas. ¿Te preguntarás ya si compiten de igual a igual? Para poder sacarle el partido necesitamos bajar el software, que viene tanto para Windows como para Mac. El enlace lo tenés en el manual, y el lugar para bajarlo difiere de cada marca, pero es el mismo programa. La verdad es que es prácticamente una copia de la interfaz del gato. Hay bastantes similitudes. Acá, no solo en el aspecto, sino también en el funcionamiento, lo cual es una buena señal, porque tendremos casi las mismas opciones. Por defecto ya tenemos algunos perfiles creados, que podemos probar para empezar a hacer cosas. Entrar en una carpeta, poner un cronómetro, bajar el brillo o subirlo. O ver datos esenciales, como la fecha, la hora o el clima. Pero para eso también tenemos la pantalla vertical de la derecha, y que podemos cambiar desde acá. No hay muchas opciones, pero sí lo necesario. Incluso tiene algunas aplicaciones, como por ejemplo, para ver los datos de temperaturas y consumos de nuestra PC. Por supuesto que podemos crear nuestros propios perfiles. Y con un solo botón, boom, ya estás jugando a un juego o trabajando con tu programa preferido. Y hablando de boom, aprovecha y dejame un cariño con un like. Y si no te suscribiste, suscribite ahora o subscribe, a ver si aparece acá abajo. Fijate si aparece acá abajo la lucecita esa. Subscribe. Muchas gracias. Crear una ventana de navegación para pasar de un perfil a otro y todo tipo de personalizaciones. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos en el programa una caja de herramientas donde vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con la computadora. Por ejemplo, acá vas a poder agregar un link a un sitio web, un hotkey, una combinación de diferentes botones y asignarle un nombre el cual aparecerá en la pantallita para identificarlo. Y si queremos cambiarle el dibujito por uno que tengamos o bajamos de internet, también lo podemos hacer. Acá, por ejemplo, tenemos cosas relacionadas a teclas y atajos de Windows. Su name, su note, copiar, pegar, etc. Tiene además pregrabada una extensión de OBS Studio, donde podés hacer lo más básico. Desde empezar a grabar, hacer streaming, activar la cámara virtual, ya saben, todas esas funciones que se pueden realizar y que si las queríamos, tendríamos un video super largo, que sería más un tutorial de, no sé, ¿una hora? Ya nadie quiere ver una hora de video. ¿Qué? ¿Te quedaste pensando? No, 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 yo no me voy a quedar una hora más acá ni loco. Encima es la hora del mate. Espectacular. Pero si aún te interesa y querés que te haga un tutorial, déjamelo en los comentarios. Y a lo mejor, mientras va avanzando mi streaming y voy aprendiendo cosas nuevas, puedo hacer diferentes tutoriales para que vos comiences con el pie derecho también. Seguimos, dale. Bueno, la cuestión es que además de los preconfigurados, tenemos la opción acá arriba, en este simbolito de app, de justamente eso, instalar plugins para mejorar diferentes cosas. Y este es el valor agregado, el que tiene también el Stream Deck del Gato. Tenemos plugin para manejar YouTube Live o un software de diseño y facilitarnos así los trabajos. Aunque no lo creas, es súper, súper poderoso trabajar así. Con solo apretar una teclita podrías hacer varias funciones al mismo tiempo y no tener que ir haciendo una tras otra, lo que te garantiza ser más eficiente y hacer tu trabajo mucho más rápido. No solo sirve para streaming, para directos, para podcast, sino que además podrías trabajar y aprovecharte de esta herramienta. Ya seas diseñador o un desarrollador que también hay plugin para eso. O streaming, con funciones de todo tipo. Es casi lo mismo que el gato, pero mucho más barato. Incluso acá tengo mi app para manejar la luz de mi network GLP, otra alternativa a las luces del gato. Brutal, amigo. Hasta acá todo lo que tengo que decir del Stream Talk. Me lo compré para mí y por eso te lo recomiendo, porque realmente vale la pena. Pero si aún tenés algunas dudas y querés saber cómo me fue en el tiempo, me podés dejar un mensajito, me podés dejar un comentario acá abajo, que seguramente cuando estés viendo este video, a lo mejor ya llevo tiempo usándolo y te puedo contestar. Gente, abrazo, los quiero mucho y nos vemos en la próxima. Eter McKinnon final.